...con la información necesaria para determinar si los enunciados del consenso tenían un efecto negativo o positivo o neutral sobre los recursos provinciales. Otra causa, implica ceder a la autonomía provincial, ya que el mismo avanza sobre impuestos provinciales de manera lineal, sin tener en cuenta las características de cada una de las provincias que conforman el país. Si a nosotros permanentemente estamos cobrando menos coparticipación y en nuestras finanzas, el 35% son de los impuestos provinciales. Si nos desfinancian la coparticipación, recibimos menos, cada vez menos, y cada negociación, cada vez que nos sentamos con los gobernadores es para decirnos, muchachos, tienen que darnos más, tienen que darnos más, el Estado Nacional quiere más, quiere más. Y ahora nos dicen, ustedes pierden la atribución, no está dicho así, pero significa eso, debes cobrar los impuestos provinciales, ustedes tienen que negociar y vamos a hacerlo así. No. La provincia de San Luis no cede la autonomía, no la cede, lo siento, lo siento. Tenemos la menor presión impositiva del país, así que con eso, y la menor presión impositiva de impuestos provinciales en relación con las demás provincias argentinas. Si no estamos últimos en presión impositiva, o sea, en primer lugar de la parte positiva, estaremos en segundo lugar. ¿Encima tenemos que ceder eso? No. Pretende avalar con la firma de los mandatarios provinciales decisiones que deben ser tomadas exclusivamente por el Poder Ejecutivo Nacional. ¿Qué venimos nosotros a legitimar que se le quiten a los jubilados 65 mil millones de pesos? ¿Por qué? Nosotros queremos que los jubilados cobren más, muchachos, tienen que administrar bien la nación. En vez de pedirnos a las provincias que administremos bien, ¿por qué no nos dejan monitorear a nosotros que ustedes administren bien? ¿De dónde creen que ustedes administren bien y nosotros mal? No existen compromisos ciertos en lo relativo a la redacción de una nueva ley de coparticipación. La ley, la Constitución dice, del año 94, que antes del 98 o algo así, debe dictarse la nueva ley de coparticipación. Ya se venció el plazo, ya hace 21 años que se venció el plazo. Y la ley de coparticipación que se dictó la originaria, la ley madre, esa ley que dice que para reformarla hace falta que estemos de acuerdo todos, todos. Es una ley que tiene una característica, como lo dijo acá uno de los propuestos a la Corte Suprema, que le preguntaron qué opinaba de la ley de coparticipación. Dijo uno de los ministros de la Corte, dijo una ley con características pétreas. Esto en el derecho significa, cuando una ley se modifica fácilmente, como se llama flexible. Cuando necesita una mayoría especial, se llama rígida. Cuando es una mayoría o un sistema mucho mayor, es pétrea. Y sería pétrea porque necesita el consenso de todo. Y si no tiene todo el consenso de todo, no es oponible que no firme. Sin embargo, acá está todo su... Está todo con... El que no firme le va a pasar esto. El que no firme le va a pasar aquello. El que no firme no entra acá. El que no firme la Provincia de Buenos Aires lo sigue demandando. Me hace acordar a la película El Padrino, cuando le pregunto, estaba Michael con su Katie, la novia, en la fiesta, cuando llega empieza la película. Y lo ven a Luca Brasi, un pistolero famoso. Y le dice, bueno, ¿quién es? Y al final entra John Fontaine, el cantante, y le cuenta Michael a su Katie. Este es Luca Brasi, dice. Este le arregló el contrato a John Fontaine, dice. Fue con mi papá y le pusieron un rebote en la cabeza. Dice, o está tu firma o está tu cerebro en el papel. Bueno, está todo lleno de, si no firmás te va a pasar esto, si no firmás te va a pasar aquello. No voy a firmar, no va a firmar la Provincia de San Luis. No va a firmar. Cúmplan la ley, cúmplan la Constitución. Y tenemos derecho porque no nos conviene. No es bueno. Estamos cediendo autonomía, estamos cediendo jurisdicción. Nosotros queremos mirar cómo administra la Nación. Y digo acá, la Nación administra mal, mal. Tiene el déficit enorme, superior a todas las provincias y a lo imaginable. Ha contraído una deuda externa de 150 mil millones de dólares para cubrir el déficit. Y lo sigue teniendo. ¿Dónde está esa plata? 150 mil millones de dólares, ¿sabes lo que se puede hacer? 150 mil kilómetros de autopista. Más de 5 millones de viviendas. Eso debemos ahora. ¿Y qué se hizo? Nada. ¿Saben cómo se llama eso? Deuda odiosa. Y nosotros tenemos que renunciar a la deuda. Y para pagarle a los acreedores extranjeros salen corriendo. Y para pagarle a la provincia de San Luis, a la provincia de Santa Fe, a las provincias argentinas, hay que buscarle la vuelta y hay que hacer consensos fiscales. No lo firmo, no nos conviene.